¿Qué es la autonomía progresiva? Ellos dicen, nuestros papás tienen que dejarnos hacer lo que somos capaces de hacer. Se llamó Yo Opino, es mi derecho. Respondieron 831.000 estudiantes, niños, niñas y jóvenes, lo que equivale a 33.900 cursos. Y preguntarle a los niños qué es lo que necesitan, es de todo gusto. Porque los niños y los adolescentes son parte del presente de Chile. Valoramos esta instancia como una estrategia que permite relevar el rol protagónico del niño y la niña. Porque muchas veces los adolescentes y todos los niños no son escuchados o no lo toman en cuenta. Sí, yo creo que mi colegio está reflejado porque una que el primer colegio pienso yo, el primer liceo que está con clase cívica. Y esperemos que de esto salga lo mejor posible para los niños y los adolescentes de Chile. Llevo años trabajando con la infancia y una de las cosas que creo que hacía falta es esto de la universalidad, de la ley de garantía, de la universalidad de los derechos. Requiere un estado garante, tal como lo establece la Convención de Derechos del Niño, que en los momentos de dificultad de la familia efectivamente garantice los derechos. ¡Gracias!